Tómese su agüita, su chelita, el que la hayan mandado a traer, mándenla a traer porque vamos a estar un buen rato aquí. Así que para toda nuestra gente que le gusta bailar, la música costeña, lo que podemos hacer los de la costa. Porque el de la costa no se anda con chicaderas, ¿eh? El de la costa se lo trae como el del WhatsApp a un lado, ahí lo lleva, compadre. Así que, compadre, arriba, arriba, Guerrero de Oaxaca. Oaxaca, Guerrero, y llegaron los diablos, a ver quién se van a bailar los diablos. Palabanda, Los de Soto, Oaxaca, Tapesla, Pinotepa, Alfaro, chingón. ¿Dónde está esa raza, chingón? Acuajinicuilepa, El Pintayo. Huehuetán, mi pueblo, chingón, este es un juicio. Puchitán, Marquilla. ¡Eso es diablos! ¡Esos diablos! ¡Muévenlo, paisana! ¡A la lupita! ¡En la baile! ¡Pisa! 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 El grito de las mujeres chingonas Está bien, está bien, compadre Pero falta, falta, falta Ahora van los hombres fieles, honrados Trabajadores, honestos Vírgenes, compadre El chiblido de los hombres chingones Ya se parejo esto, compadre No, no, no Esta vuelta es la vencida A ver, los hombres Arriba el grito de los hombres Que le van a la América Estamos chingando, estamos chingando Ya nos empataron La iguana Yo quiero bailar la iguana Yo quiero bailar la iguana Yo quiero bailar la iguana A ver, acá Queremos bailar la iguana, acá arriba A ver, compadre Que bailen la iguana con nosotros Que se tiren de la tercera cuerda Vente, compadre Vente, chica Otra iguana de este lado A ver, compadre Otra iguana Otro garrobo Un garrobo acá, compadre Si quieren comer iguana Si quieren comer iguana Yo se las voy a agarrar Si quieren comer iguana Yo se las voy a agarrar En la parte de Tijuana Se salen a calentar En la parte de Tijuana Se salen a calentar Uy, 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 que igual está la fea Mira cómo se menea Uy, 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 que igual está la boca Mira cómo va en la boca Uy, 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 que se hace mal paro Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su prueba Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se metió en ella Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 este es un garrebo aprieto Échale, compadre Una cuijita Hay una cuijita Hay una cuijita ahí La cuijita al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Al suelo Uy, uy, uy Una purihuana verde le dijo una colorada Una purihuana verde le dijo una colorada Vámonos para Marquería a pasar la temporada Vámonos para Marquería a pasar la temporada Uy, 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 que igual está la fea Uy, 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 que igual está la fea Mira cómo se menea Uy, 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 que igual está la boca Mira cómo abre la boca Uy, 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 que se suba el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió ¿Quieres subir al garrebo, compadre? Y ahora sí, compadre Ahora sí que se vea Que se avienten bien chido Ahora sí, compadre A ver, compadre Vamos a ver quién es la iguana más verga La iguana más verdolaga, chicao Primero él Primero él Ábrele, 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 compadre A ver, se tira el piso Y dice, compadre Uy, 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 que juana está fea Miren cómo se menea Uy, 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 que juana está loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se suba el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió A ver, el retador número dos El retador número dos Dice, compadre Ese garrabo está flaco Garrabo lo es Tigrillo Es el guana verde, chico Uy, 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 que juana está fea Miren cómo se menea Uy, 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 que juana está loca Miren cómo abre la boca Uy, 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 que se suba el palo Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su cueva Uy, 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 que ya la encontró Uy, 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 que se mete en ella Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió en ella Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que ya se metió Uy, 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 que ya se metió No, no, compadre, tú te la fumaste, tú te la fumaste, compadre Por eso andas bien atrevido, chicos A ver, yo digo lo dicho Una mujer que se tire el chicón arriba Una iguana que relampaguee ahí en el centro Oye, 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 Sandro Mejor que se revuelque, baile de la revolcada, compadre Ahí viene, viene, viene Una que se revuelque Una que se revuelque, que ruede en el piso Primero déjala ver, primero déjala que baile así como la iguana Tírale Uy, 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 que iguana tan fea Miren cómo se menea Uy, 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 que iguana tan roca Miren cómo ve la boca Uy, 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 que ya se subió Uy, 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 que busca su hueva Uy, 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 que ya recontró Uy, 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 que se me derea Uy, 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 que ya se metió Compa, esa iguana tiene hambre Quería comer Quería comer chorizo Ahora sí, compadre, revuélcate Ahora sí, pues ¿Quién se va a ver la baile de la revolcada, compadre? A ver, compadre, esta es iguana Iguana número uno Este va a ver la baile de la revolcada Iguana número dos Vénganse juntos, chingados juntos, como hermanitos Y la iguana marihuana, ¿dónde está? La iguana marihuana Se llama baile de la revolcada, compadre Iguana marihuana, que se venga para acá Sale, compadre, ya con estos dos primeros Y dice Revuélcate Ey, 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 revuélcate Ya lo agarraste Ya agarraste la onda Ya agarraste la onda, compadre Ahora sí, compadre Te toca a ti Te toca a ti, compadre Dale, compadre Mira, compadre Va a ver todo este billete de serpacito Y dice Ey, chingados Allá los de Fontagrand le van a dar 200 varos Allá están, allá están, chicos Ya dijo A ver 200 varos Y dice Revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate 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 Ey, rica Erra, rica Está chingón este vato, eh Erra, no le tocó A ver así, compadre Mi compa La La comodidad gordiflona Le tocó La pura grasa, chingado Epa Suéltate 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 Y le tocó Y dice Revuélcate, compadre Revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate Ey, revuélcate 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 Y la gente quiere bailar y quiere bailar y sigue la fiesta, sigue la rechela. Gracias por su participación y sigue el ambiente con Magallón. Y llegaron las amarillas suéteras. Goza, goza, goza. Volaron las amarillas, galandría de los nopales. Y ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. Eres chiquita bonita y por bonita te quiero, eres chiquita bonita y por bonita te quiero. Pareces una rosita de mi estado de guerrero. Pareces una rosita de mi estado de guerrero. Volaron las amarillas, galandría de los nopales. Volaron las amarillas, galandría de los nopales. Y ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. Y ya no cantarán alegres los pájaros cardenales. Eres chiquita bonita y por bonita te quiero, eres chiquita bonita y por bonita te quiero. Pareces una rosita de mi estado de guerrero. Pareces una rosita de mi estado de guerrero. ¡Sámorcito! Pon las palmas arriba, pon las palmas arriba. Pon las palmas arriba, la palmas arriba.. Vamos arriba Y así la voz Le compro al negro Llémala, llémala, llémala Arriba, arriba el coloso El coloso más coloso de México Donde entras pero no sales Si sales No respiras Gracias mi gente, gracias Ahora sí tomen a la chela y no se vayan Gracias 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 Gracias